y listo chicos ahora si comenzamos a grabar esta clase y como siempre les digo bienvenidos otra vez a la clase de matemática bueno esta es nuestra primera clase este año 2024 ante todo feliz año nuevo espero que lo hayan recibido súper bien todos con su familia disfrutando también de estas vacaciones que tuvieron pero ya estamos entonces comenzando a prepararnos este año 2024 les había comentado que hay algunos estudiantes que ya me conocen en este curso pero para los que no me conocen me presento muy brevemente mi nombre como ya lo saben es Alejandro Rosas yo soy profesor de matemática desde hace muchísimo tiempo empecé a dar clases en el año 2008 formalmente 2009 cuando empecé a estudiar en la universidad pero me gradué en el año 2013 he dado clases a todos los niveles desde básica media a nivel universitario y bueno en Venezuela tuve mucho tiempo formando profesores de matemática eso me da una experiencia aún mayor digamos no solamente compartir con estudiantes sino también con profesores de matemática de todo el país este y bueno más de 15 años de experiencia enseñando matemática y también que en mi título está las dos menciones profesor de matemática yo soy profesor de matemática y física me gradué con distinción con laude estudié la carrera que quería y que siempre quise estudiar entonces de verdad que cuando doy clases me siento que estoy haciendo lo que me gusta y por eso me disfruto todas las clases quiero que me vean como un profesor amigo ok a veces me emociono a veces hablo muy rápido como me gusta la matemática y me gusta enseñarla a veces me emociono y empiezo a hablar muy rápido si hay alguien que no me haya escuchado bien que no me haya entendido que quiera que repita usted de una vez me detiene me dice profesor no entendí o cualquier cosa profesor no sé me ladró el perrito y no lo escuché bien ¿puedes repetir? yo voy a repetir las veces que sea necesaria ok si no me entendieron si no me escucharon si falló por algún motivo el internet avísenme de una vez ok no esperen a que ya yo haya avanzado la mitad de la clase o esté terminando ya la clase y me dicen profesor yo no entendí lo primero que dijo conchale eso me molesta un poco cuando me hacen devolverme toda la clase yo prefiero que me pregunten al momento profesor no entendí aquí no lo escuché aquí yo repito las veces que sea necesario obviamente si ya pasó la clase no importa ustedes pueden preguntarme siempre así sea de clases anteriores siéntanse en total confianza porque para eso estamos aquí ok para aprender es normal que ustedes tengan muchas dudas y yo en mi trabajo como profesor voy a estar aclarándoles cada una de las dudas que ustedes puedan tener ok así que en total confianza si ven que hablo muy rápido no me están entendiendo porque estoy muy rápido avísenme profesor puedes repetir un poquito más lento yo me voy un poquito más lento y también si ustedes ven que yo estoy hablando demasiado lento estoy explicando algo demasiado básico si están todos de acuerdo en que eso es demasiado básico podemos avanzar más rápido también ok pero como este es un curso si bien personalizado vamos a estar aquí poquitas personas ustedes están viendo aquí que somos poquitas personas este este es un curso que es grupal y yo necesito ir al ritmo de todos entonces avísenme si voy muy lento nos ponemos de acuerdo todos y vamos a un tema más difícil o vamos más rápido de igual forma si ustedes tienen ejercicios habrá aquí alguna persona que no sé en el colegio le dieron ejercicios guías de ejercicio para resolver pueden enviármelas yo no tengo ningún problema con eso lo que sí les pido idealmente es que me lo envíen al grupo de de whatsapp al grupo que tenemos pero me lo envíen con tiempo no sé horas antes de empezar la clase o si son días antes de la clase mejor ok porque así yo puedo organizarlos en mi diapositiva o en la guía que yo esté trabajando y puedo explicarles con mejor anticipación con más anticipación bueno ya hablé mucho yo creo que ya ya hablé mucho por hoy me presenté como les digo véanme como un profesor amigo me gusta que todo el mundo aprenda sus micrófonos ojalá todo el mundo aprenda sus cámaras también quiero que participen con total confianza y que pregunten si no saben algo pregunten que para eso estoy yo aquí vale ahora sí comencemos esta clase porque bueno ya hablé mucho ya me presenté así que vamos a sin más preámbulo empezar con los contenidos esta clase de hoy va a ser una clase introductoria pero vamos a empezar de una vez repasando los contenidos esta guía que estamos viendo aquí yo se las voy a enviar al grupo apenas termine esta clase inmediatamente yo se las voy a enviar completica al grupo ok y todas las pizarras que vamos a ver en este curso en cada una de las clases yo se las voy a enviar inmediatamente terminando la clase yo les envío todos los rayones que yo haga la pizarra rayo bastante así que no sientan la presión de profesor no vaya a borrar todavía que no sé no he terminado de copiar no no sientan esa presión porque yo siempre les voy a enviar la pizarra al final ideal que vayan copiando al mismo tiempo pero más importante es que me presten atención y que entiendan cada una de las cosas que yo les esté diciendo ok así que empezamos de una vez esta clase vamos a hacer un resumen de todos los contenidos que ustedes necesitan saber o que ya deberían saber ok hay algunos estudiantes que estuvieron conmigo el año pasado en el curso de media y que estos contenidos sé que los vimos pero que es normal que de repente uno se lo olvide de igual forma lo que todas las personas que están en este curso ya ustedes deberán haber visto esto en ¿cómo se llama? en sus colegios en sus colegios así que vamos a hacer un repaso de todo lo que ustedes necesitan saber necesitan saber primero ¿quién me puede decir de una vez prendan sus micrófonos si lo pueden dejar encendido ¿quién me puede decir cuáles son las operaciones básicas? hay cuatro operaciones básicas ¿quién me las dice? rápido suma recta división y multiplicación muy bien Vicky pero suma y resta no se llama así ¿ok? sustracción y adicción exactamente muy bien el nombre correcto de la operación es adición y sustracción lo que se llama suma y resta es el resultado de esas operaciones entonces esto parece demasiado fácil pero es importante que ustedes lo diferencian ¿ok? el nombre de la operación es adición su resultado es la suma y los elementos son sumandos el nombre correcto de la resta no es resta sino sustracción al resultado le decimos resta o diferencia y hay dos elementos que aquí son importantes del orden minuendo y sustraendo ¿alguien sabe cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo? el minuendo es el primer número y el sustraendo es el número que resta al primer número ok perfecto el minuendo es al que le van a restar y el sustraendo es el que está restando ¿ok? entonces vamos a escribirlo aquí rapidito para que todos estén claros en eso esto ustedes creerán que es demasiado fácil muchachos pero ojo que por ahí les voy a conseguir alguna cosa que no sepan y que va a ser importante que las repasen por ejemplo si yo voy a restar 21 menos 19 ¿quién me explica cómo se hace esta red y cuánto da? bueno al al 2 se le quita un 10 y se le suma al 1 quedando 11 y ahí al 11 se le restaría el 9 siendo 2 y 1 menos 1 es 0 perfecto entonces este 2 es lo que nosotros llamamos resta o diferencia ¿ok? y estos nombres son importantes muchachos porque ustedes en los problemas que vayan a resolver les van a decir la diferencia de dos números ya ustedes saben que si le dicen la diferencia de dos números se refiere a la sustracción ¿ve? entonces por ahí vayan aprendiéndose estos nombres porque van a ser importantes aquí como habíamos dicho este es el minuendo en este caso era el 21 el minuendo el 19 es el sustraendo y ya dijimos que el 2 es la diferencia correcta la multiplicación sí la conocemos por el nombre correcto pero quiero que se aprenda entonces también el nombre del resultado que es el producto ¿ya? y los elementos son los factores cualquiera de los números que están multiplicando se llaman factores y en la división el nombre del resultado es el cociente pero los elementos tienen todos nombres distintos ¿alguien sabe lo que es el dividendo divisor cociente y residuo? ¿verdad? el dividendo es el que va en el cuadrito ok me está hablando Vicky ¿verdad? sí ok Vicky vamos a ver ojo aquí en Chile explican dos formas de dividir me van a avisar ustedes si todos dividen de esta forma Vicky me está diciendo que el dividendo va en un cuadrito nosotros hacemos un cuadrito así y por ejemplo vamos a hacer 25 dividido entre 4 ¿tú me dices que este es el dividendo? Vicky no este es el divisor ok este es el divisor vamos a escribirlo con de minúscula divisor el 25 entonces ¿quién es? el dividendo dividendo ok y ahora ¿qué hacemos para resolver esta división? buscamos un número en la tabla del 4 que de 25 o se acerque sin pasarse ¿cuál será? 4 por 5 20 y 4 por 6 24 ok tomamos el 6 y ahora 6 por 4 24 que al 25 ¿cuánto me queda? ok me queda 1 ojo la estoy haciendo directo ya si hay alguien que la quiera hacer paso a paso no tengo ningún problema la hacemos restando aquí ok recuerden que yo yo por si lo voy a hacer paso a paso es multiplicando 6 por 4 24 ese 24 lo escribimos aquí y luego restamos y me queda 1 como ya estamos en un curso de media ustedes tienen que saber hacerlo directo y sobre todo porque en esta prueba que ustedes van a presentar la prueba PAES necesitan aprovechar el tiempo necesitan aprovechar el tiempo entonces vamos a dejar aquí el 1 de una vez lo hacemos directo ajá después que yo coloco el 1 Vicky ¿qué hacemos? para continuar dividiendo pongo ay siempre me complico pongo la coma o el 0 porque eso siempre me confunde ok ¿quién ayuda a Vicky? al 1 se le pone el 0 y al 6 se le pone la coma perfecto aquí va la coma del 6 y el 0 se le coloca el 1 muy bien ¿y ahora qué buscamos? un número que multiplicando al 4 de 10 o sea ¿qué? ¿cuál será? el 2 que sería 2 por 4 8 y sobraría 2 ok ¿y cómo continuamos? volvemos a poner el 0 y continuamos sin poner otra coma obviamente sin poner otra coma porque ya estamos en los decimales eso es importante ok ya no puedo poner más coma pero ¿no se le pone otro 0 al 2? no al 2 no aquí al 2 no o sea al 62 no sino solamente al al lo que me está quedando como residuo ok lo que me está quedando como residuo que es el 2 nada más le agrego el 0 y ahora se convierte en un 20 ¿qué número multiplicado por 4 da 20 o se acerca sin pasarse? el 5 el 5 5 por 4 20 y ahí me queda exacto ¿se entendió esto? ¿o hay dudas? vamos bien ¿no? esto es muy básico muchachos pero hay mucha gente que se confunde con esto y es normal a todo el mundo se le puede olvidar la división de hecho yo conozco ingenieros que no saben dividir a mano puro calculadora ¿ya? entonces ojo con ustedes no les puede pasar eso no les puede pasar eso de que se les olvide la división ustedes tienen que saber dividir a mano si tienen dudas pregunten de una vez ¿hay alguien que les haya quedado alguna duda de este ejercicio o vamos bien? no parece que vamos bien ahora les pregunto muchachos tenemos el divisor y el dividendo ¿quién me dice cuál es el cociente y cuál es el recibo? el recibo es 6,25 y el cociente es 0 ¿todos están de acuerdo con Vicky? es al revés es al revés es al revés me está hablando Juan Pablo ¿verdad? sí, sí ok muy bien ahí Juan Pablo pendiente Vicky el residuo es lo que me sobra de hecho se le llama residuo o resto residuo o resto es lo que me sobra en este caso no me sobró nada llegamos a residuo exacto es 0 y el cociente es el resultado de la división el resultado es lo que nosotros escribimos aquí debajo de la de la casita de la cajita como tú le dijiste ¿sí se entendió Vicky? sí ok pendiente con eso no se les puede olvidar muchachos tienen que saberse todos esos nombres de hecho también decirles que al cociente aquí en Chile también le dicen cuociente es lo mismo cociente o cuociente es lo mismo ¿ya? residuo resto es lo mismo pero el divisor y el dividendo eso sí nos cambian de nombres lo que sí cambia es la forma de escribir la división todas las personas que están en este momento en clases dividen de esta forma que lo hice yo o hay alguien que divida distinto porque hay gente que hace la casita al revés hay gente que por ejemplo para dividir 25 entre 4 lo que hace es el 4 que divide el 4 que divide el 25 lo escribe así ¿hay alguien que lo escriba de esta forma de abajo o todos lo escriben como lo hice yo arriba? la primera ok ojo me están hablando mucho Vicky y Juan Pablo eso está buenísimo pero quiero que los demás también se activen Santiago ¿qué me falta ver? Santiago y Ariana Paola también prendan su micrófono muchachos ustedes saben que a mí me gusta que todo el mundo participe y en la clase de hoy no les voy a hacer preguntas puntuales por persona pero se van a dar cuenta que en el resto del curso voy a preguntar bastante y cuando vea a alguien con el micrófono apagado le voy a preguntar a esa persona específicamente ok listo ah por cierto no se van a sentir atacados por eso tampoco ok es mi forma de enseñar me gusta que los estudiantes participen y así los voy evaluando al mismo tiempo y los voy ayudando de una mejor forma de una forma más personalizada ok chicos vamos bien con la división ya nos conocemos los nombres voy con la regla de los signos quiero que se aprendan las reglas de los signos así como están aquí separadas en dos grupos ok hay gente que me confunde las dos reglas de los signos no quiero que ustedes lo hagan para la adición son dos reglas nada más signos iguales se suman y se deja el mismo signo y signos diferentes se resta y se coloca el signo en el número mayor ya para la multiplicación son cuatro reglas se multiplican los signos ahí es que se multiplican los signos más por más más menos por menos más más por menos menos y menos por más es menos ya ahí se multiplican los signos en la primera regla de la adición no se tienen que multiplicar los signos solamente vemos si son signos iguales o si son signos infantes pregunto ¿quién me puede ayudar con este ejercicio? vamos a hacer un ejercicio de ejemplo si yo tengo menos 13 menos 15 ¿quién me puede ayudar con esto? ¿cuánto da eso? eso se suma ¿por qué se suma? porque son signos iguales ok estamos en una adición de signos negativos de números negativos está bien son signos iguales entonces se suma y se mantiene el mismo signo ¿cuánto da? menos 28 muy bien eso es y si yo tengo menos 18 más 5 ¿cuánto da eso? se restan 18 menos 5 ¿por qué se restan? porque son diferentes signos ¿y cuánto da? 13 ¿13? 13 ¿sí? ¿está bien eso? menos 13 ¿no escuché? menos 13 ¿por qué menos 13 Juan Pablo? porque el signo mayor es el del 18 correcto se coloca el signo del número mayor pendiente con eso este Vicky pendiente con eso Vicky menos 13 muy bien y no sabía pero me peleé yo sé yo sé yo sé yo sé que tú te lo sabes yo sé que tú te lo sabes así que lo que estamos haciendo es un repaso un repaso bastante rápido bastante violento pero que les va a servir para refrescar lo que ustedes tienen por ahí en el cerebro pero que probablemente le agarró telaraña en estas vacaciones ¿ya? entonces este vamos a ir refrescando un poquito de ello pregunto Arianna ¿vamos bien o voy muy rápido? está bien vamos bien perfecto Paola y Santiago ¿vamos bien o voy muy rápido? vamos bien vamos bien ok Santiago ¿vamos bien? bien 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 listo ok 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 perfecto así me gusta entonces este voy con la multiplicación si yo voy a multiplicar números pendientes que no se escribe de la misma forma aquí yo sé que estoy sumando porque no tengo paréntesis si yo voy a hacer una multiplicación yo puedo escribir por ejemplo menos 3 o menos 5 al ponerle los paréntesis ya yo indico que eso se está multiplicando y es la forma más bonita de escribirlo de hecho habrán no sé libros o aplicaciones que les escriba esto así con un puntico nada más para mí eso está mal escrito a mí no me gusta escribirlo así porque estoy poniendo un puntico y un signo negativo juntos ¿qué les recomiendo yo a ustedes? no lo escriban así pónganle paréntesis ya cuando vaya a multiplicar números negativos pónganle paréntesis porque así ustedes saben que se está multiplicando esa es la forma la mejor forma de separar una multiplicación con un paréntesis después van a ver algunos otros ejemplos ya les voy a dar ahorita otro ejemplo donde no hace falta tantos paréntesis pero resolvamos esto ¿cuánto da menos 3 por menos 5? ¿cómo se hace esa? la 15 15 ¿positivo o negativo? positivo 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 ¿por qué es positivo? porque menos por menos es más muy bien esa es la justificación voy con otro ejemplo si yo multiplico 4 por menos 2 fíjense que aquí yo puedo poner el puntico o puedo borrar ese puntico y significa lo mismo ¿ya? el paréntesis me dice que el 4 está multiplicando al menos 2 ¿cuánto da eso? menos 8 menos 8 perfecto y si yo digo menos 5 por 10 está súper fácil ¿cuánto da eso? menos 50 menos 50 ok vamos bien con la red de los signos ojo aprendérselas por separado si no hay ninguna multiplicación ustedes no tienen que multiplicar nada signos iguales se suman y se mantienen los mismos signos signos diferentes se restan y se coloque el signo número mayor apréndanselas así como si fuese una canción como si fuese una canción de Shakira porque las canciones de Shakira son las más pegajosas perdón este y si es de la multiplicación ahí se multiplican los signos y después los números normal ok muchachos lo que estamos viendo ahorita es parte de el eje de números ustedes saben que la PAE se divide en cuatro ejes importantes número álgebra geometría y estadística y probabilidad ok nosotros en la clase de hoy vamos a tratar de ver el repaso completo de todo de los cuatro ejes vamos a ser demasiado rápido demasiado violento ok pero como les dije esta guía tiene los contenidos no les voy a decir que está todo no les voy a decir que está todo lo que ustedes necesitan saber para la PAE porque es imposible meter eso en cinco páginas pero si hay muy buena parte de lo que ustedes necesitan saber si ustedes se saben todo esto les puedo asegurar que les va a ir bien a la PAE ya entonces vamos a ir haciendo un repaso un poquito más rápido para avanzar más rápido en esta guía que les tengo preparada pero como les dije esto es un repaso violento donde en las próximas clases podemos ir afianzando un poquito más cada uno de los temas resolviendo obviamente bastante ejercicio y problemas y un poquito de todo para preparar bien esa PAE decirles que en la prueba como les comenté ahorita ustedes necesitan aprovechar el tiempo y si quieren aprovechar el tiempo les va a hacer falta no solamente saber hacer las operaciones no solamente saber resolver esto sino que también tienen que trabajar en el cálculo mental ¿ok? ¿qué significa cálculo mental? aprenderme la tabla multiplicar o saberme algunas operaciones más rápido saberme algunos trucos para hacer las operaciones más rápido porque todo el tiempo que ustedes ahorren en el eje de números les va a servir para los otros ejes que son en teoría más difíciles ¿ok? entonces vamos a ir trabajando ese cálculo mental de a poco también les voy a ir dando muchos en la clase de hoy no les voy a dar truco de eso pero lo vamos a ir trabajando en la siguiente clase ok vamos con valor absoluto ustedes saben que el valor absoluto de un número se refiere a las barras ¿ok? cuando yo escribo un número dentro de estas dos barras verticales eso significa el valor absoluto de ese número y la interpretación es la distancia que hay desde el cero hasta ese número ¿ok? esa es la interpretación geométrica entonces si yo veo el valor absoluto de menos veinticinco ¿cuánto será? veinticinco veinticinco y el valor absoluto de cuatro 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 es el mismo número simplemente en positivo siempre se va a escribir el valor absoluto de un número siempre va a ser positivo porque es una distancia muy bien valor absoluto de menos veinticinco es veinticinco valor absoluto de cuatro es cuatro listo además está el orden en z yo pongo aquí en z pero en la prueba se los puede evaluar también en los racionales o en en otros conjuntos con decimales y todo o sea en los reales entonces un número es mayor que otro si está más a la derecha en la recta numérica ¿ustedes saben lo que es la recta numérica? sí ¿ya? ¿qué tenemos a la izquierda en la recta numérica? los negativos los negativos ¿y a la derecha? los positivos los positivos vamos a escribirlo aquí perdón menos infinito a la derecha están los positivos más infinito y al medio ¿qué va a estar? el cero el cero el cero el cero es positivo o es negativo o es del otro neutro ¿qué significa neutro? que no va para ninguno no va para ninguno del otro lado bueno es ok muy bien neutro significa que no es ni positivo ni negativo ok está justo al medio muy bien este entonces por si acaso si le dicen números positivos no incluye al cero y si le dicen números negativos tampoco incluye al cero ok entonces tengan cuidadito con eso además en el orden de números en general se cumple la ley de tricotomía ¿qué significa la ley de tricotomía? que dados dos números una pregunta con respecto al cero ¿el cero es un número primo o no es un número primo? no no es ah perdón no no es primo el cero es un número par es divisible entre dos por eso no es primo ¿ya? recuerda esa es una pregunta buenísima esa pregunta está buena yo tengo preguntas buenas que les voy a hacer hoy aquí pero esa no la tenía anotada esa no la tenía anotada está buena que me la hayas hecho esa pregunta está buenísima el cero es un número par y eso lo vamos a ver un poquito más adelante aquí están en la divisibilidad en la divisibilidad lo vamos a ver este pero chévere muy buena esa pregunta Juan Pablo vamos con la ley de tricotomía la ley de tricotomía me dice que si yo tengo dos números cualesquiera de los números reales se cumple una única ley o A es mayor que B esa es la primera opción o A es mayor que B o A es menor que B y si no se cumple ninguno de los dos de arriba entonces los dos son iguales ¿ya? es decir la ley de tricotomía me dice que cualquier par de números que yo vaya a comparar tiene que estar en una de esas tres opciones o uno es mayor que el otro o el otro es mayor que el uno o los dos son iguales esas son las únicas opciones no hay más ¿ya? ahora me interesa que vayan entendiendo un poquito el lenguaje algebraico muchachos ustedes saben qué significa esto que yo escribí aquí A y B son pertenecientes a los números reales exactamente A y B son dos números cualesquiera cuando yo uso letras en matemática estoy generalizando dos números cualesquiera obviamente la A no es un número la A es una letra pero yo puedo decir que la A tiene cualquier valor la B también tiene cualquier valor pero este símbolo se le pertenece es un símbolo algebraico todas las matemáticas en cualquier parte del mundo esa E rara una E rara significa pertenece y la R remarcada significa números reales voy a escribirlo aquí números reales ¿ustedes saben cuáles son los números reales? todos los números menos los imaginarios obviamente menos los imaginarios ok ya me voy dando cuenta que Juan Pablo tiene tremenda base ahí eso está buenísimo este ¿cuáles son los imaginarios? ¿no escuché Vicky? ¿qué me dice? ¿cuáles son los imaginarios? los imaginarios son los que uno sueña con ellos no mentira ok vamos a hacer el repaso de los números reales antes de continuar con esto con esta guía que precisamente yo lo había copiado arriba pero quería empezar con esto antes de ir a hacer el repaso de los conjuntos números ok hablamos de ley de tricotomía se entendió que cuando yo voy a comparar dos números o uno es mayor que el otro o viceversa o los dos son iguales esas son las únicas traducciones que tengo hablemos de los conjuntos numéricos que Vicky me está preguntando ¿cuáles son los números reales? para hablar de los conjuntos numéricos yo no me voy a ir directo a los números reales o irracionales o los que están de último sino que voy a empezar desde arriba Vicky Vicky ¿tú sabes cuáles son los números naturales? supongo que uno dos tres cuatro cinco seis correcto fíjate que tú empezaste desde el uno ok son los números que nos sirven para contar son los números que nos sirven para contar números positivos sin decimales desde el uno hasta el infinito positivo pero aquí hay una disyuntiva filosófica entre los matemáticos hay una parte de los matemáticos que dicen que el cero es un número natural y hay otra parte que dice que no yo estoy entre los que dicen que no es un número natural porque el cero no me sirve para contar ¿ya? cuando yo digo que no hay ningún objeto yo no estoy diciendo que hay cero objetos yo digo no hay ninguno no uso el cero para eso ¿si se entiende? ¿vamos bien con esto? ¿ya? entonces los naturales la letra que los representa es una N remarcada y son los números que me sirven para contar ¿para qué me sirven? conteo y agrupación de objetos ¿para qué se usaba históricamente en la ganadería y la economía? ¿ya? yo cuento vacas cuento no sé cerdos cuento ovejas antes eran monedas entonces yo puedo contar la moneda pero yo no puedo dividir la moneda no puedo decir no tengo yo aquí tengo en mi rebaño 20 vacas y media no yo no puedo decir 20 vacas y media o tengo 20 o tengo 21 vacas ¿si se entiende? sí ¿ya? entonces son números sin decimales no se pueden dividir ahora hay unas operaciones problemáticas en cada conjunto numérico hay una operación que es problemática y por eso se fueron creando los otros conjuntos ¿ya? aquí vamos a ver las operaciones que no se pueden resolver en ese conjunto numérico en los naturales las restas donde el minuendo sea menor que el sustraendo por ejemplo el 4 menos 9 ¿cuánto es 4 menos 9? menos 5 menos 5 menos 5 ¿eso es un número real? perdón ¿natural? es un número no es un número natural no es un número natural ¿por qué no es natural? porque uno no tiene menos 5 vacas exactamente ahí se generaba un problema cuando yo iba a comprar un algo que yo quería y yo tenía 5 o bueno tenía 4 monedas pero lo que yo quería valía 9 monedas ¿cómo hago yo para pagar 9 monedas si solamente tengo 4? entonces yo podía decir bueno yo te pago 4 pero te quedo debiendo 5 pero ahí yo necesito números negativos y los naturales no son negativos entonces se necesitaba un nuevo conjunto numérico y ahí es en donde vienen mis amigos los números enteros ¿ya? ¿quién me dice cuál es la letra que representa los números enteros? no sé si es una E no creo que no es una E no es una E ¿una N? ¿con doble N? tampoco una Z y no tiene nada que ver porque Z no tiene nada que ver con enteros sino esto viene del alemán creo que en alemán enteros son así como Zürich parecido a Zürich este búsquenlo en Google Google sabe más que yo de esto pero bien sé que la Z viene del alemán este entonces se representa con la letra Z los números enteros ¿cuáles son los números enteros? tiene los positivos o negativos sin decimales incluyendo al cero ¿ok? de hecho esto que yo escribí aquí está mal matemáticamente hablando porque dice positivo o negativo no me incluye al cero ahí lo que escribí arriba pero cuando lo digo aquí desde el infinito negativo hasta el infinito positivo incluyendo el cero ¿ok? es toda la recta numérica pero sin decimales ¿ya? ¿para qué me sirven estos números? para la contabilidad como les decía ahorita yo puedo contar mis haberes es lo que yo tengo las monedas que yo tengo y mis deberes que es lo que yo debo ¿cuál es positivo y cuál es negativo? en la contabilidad ¿cuál es positivo y cuál es negativo? haberes y deberes los deberes son negativos y los haberes son positivos correcto es más vamos a ponerle colorcito positivo y vamos a poner los deberes en negativo ¿no? muy bien de hecho este antes de la invención de los números enteros la cultura china una de las culturas más antiguas que tenemos en el mundo ellos inventaron o utilizaron la tinta roja para representar los números negativos no no tenían el signo ¿ok? anteriormente usaban era simplemente el color rojo para representar las deudas y después fue que se inventó el signo negativo el menos cinco menos algo ¿ok? eso fue unos años después ahora ¿qué operación no se puede resolver en un número enteros? las divisiones que no son exactas por ejemplo siete dividido entre dos ¿cuánto da esa división? 3,5 3,5 la mitad de siete es 3,5 ¿eso es un número entero? ¿ah? ¿alguien me habló? sí no entendí lo de haberes y deberes ok en general Vicky los haberes es lo que tú tienes haber el haber es lo que tú tienes en tu mano el dinero que tú tienes ah y deberes es lo que debo ah ya entendí deberes es lo que debes exactamente ya muy bien lo que pasa es son términos de contabilidad son términos de economía no es como que estrictamente necesario que lo sepa ahorita pero es bueno que lo vayas aprendiendo desde ahorita es bueno que lo vayas aprendiendo de hecho en la PAES puede ser que les hagan una pregunta de contabilidad ok el 3,5 es la mitad de siete ¿ese es un número entero? ¿sí o no? ¿y por qué? no no es un número entero ¿por qué no? porque tiene decimales tiene decimales muy bien entonces para representar los decimales yo necesito un nuevo conjunto que son los números racionales ¿quién me dice cuál es la letra que representa los racionales? la Q la Q ok en México a estos números racionales le dicen quebrados es una Q remarcada también le dicen quebrados en México pero nosotros de esta parte de Latinoamérica le decimos racionales y hay gente que le dice fracciones pero no son lo mismo ok los racionales no son lo mismo que la fracción este lo correcto es decirles racional ahora ¿cuáles son los números racionales? son todos los números que se pueden escribir como división de dos enteros ¿ya? y cuando yo divido dos enteros puedo tener distintas soluciones puedo tener un número entero puedo tener decimales exactos decimales periódicos decimales semiperiódicos ¿ustedes saben qué significa eso? eh sí ¿quién me dice una división que dé un número entero? eh 6 dividido 3 ok 6 dividido entre 3 eso da 2 eso es un entero ¿quién me da una división que dé un decimal periódico? los periódicos son los que son infinitos ¿no? no todos los infinitos son periódicos pero sí los periódicos son infinitos está bien gracias periódicos significa que son infinitos y que hay algo que se repite infinitamente hay algo que se repite que se representa con la línea arriba del número completa exactamente dame un ejemplo de número periódico Juan Pablo o cualquiera de ustedes ejemplo de una división ¿qué de un número periódico? si tiene la división perfecto si no dame un ejemplo yo no tengo la división pero puedes poner 0 y 3 y la rayita arriba podría ser 0,3 periódico con la rayita arriba ojo puede ser la rayita o puede ser un arco también significa lo mismo que en algunos libros aparece un arco en vez de la rayita un arco pero es lo mismo por si acaso 0,3 periódico ¿tú sabes cuál es esa fracción Juan Pablo? 1 partido 3 ok esta tienen que aprendes a la memoria porque este ejemplo que me dio Vicky es el típico ejemplo de decimal periódico típico ejemplo de decimal periódico y ustedes tienen que saberse de esa de memoria les ayuda para el cálculo mental ¿ya? después vamos a ver otra pero esa aprendes a la memoria ahora ¿quién me dice lo que es un decimal semiperiódico? que llega a repetir cierta cantidad de números pero no el mismo número infinitamente por ejemplo el 6,9997 o creo que al revés 7,999999 ¿o no? así sí ok así sí ok ¿qué sucede con ese ejemplo que me diste 9997 este ese ya no es un decimal periódico ni semiperiódico porque termina en algún momento cuando ya viene el 7 se termina en algún momento ¿ya? sí este lo normal para que suceda eso que me estás diciendo tú es que lo aproxima a la calculadora o sea cuando tú tienes el 0,6 periódico la calculadora lo que te dice es que es esto como 0,6666 y el último 6 te lo aproxima un 7 esa es una aproximación que hacen las calculadoras ¿ya? pero lo correcto es escribirlo así ¿sí se entiende? sí ¿ya? ahora el ejemplo correcto decimal semiperiódico voy a borrar este para no repetirlo este es periódico también mismo ejemplo que está arriba el segundo ejemplo que me dio ahí Juan Pablo que era 0,9 con el 7 periódico ¿ya? el 9 no se repite pero el 7 si se repite infinitamente eso es lo que pasa ahí entonces aquí hay una parte entera que es el 0 voy a ponerle el nombre parte entera aquí está el anteperíodo que es el 9 anteperíodo es lo que está antes del periodo precisamente y luego viene el periodo que en este caso es el 7 periodo es el 7 ¿ya? el 7 es lo que se repite infinitamente o sea hay algo que no se repite pero hay otra cosa que sí por eso es semiperiódico ahora ustedes saben cómo transformar eso en una fracción ese decimal semiperiódico en una fracción se multiplicaba por 100 o sea se hacía algo con 100 te hacía algo con lo que se hace con el 100 este ay aquí nos saltamos algo vale yo hablé de los periódicos y los semiperiódicos pero nos saltamos el decimal exacto ¿quién me da un decimal exacto? el ni idea cualquier ejemplo de decimal exacto ¿qué significa decimal exacto? ¿un decimal exacto? el decimal exacto es el resultado es el resultado de una división que tiene fin que tiene fin la división que hicimos ahorita era un decimal exacto ¿ya? nos había dado 6,25 ¿no? ¿se acuerdan? ¿qué fue lo que dividimos? 25 entre 4 ¿se acuerdan? sí, sí ¿ya? ese es un decimal exacto o finito se le dice decimal exacto o finito porque tiene fin no es finito de delgadito que parece un fideo no finito de que tiene fin ¿ya? entonces esos son los cuatro tipos de números racionales enteros yo lo pondré de primero pero me equivoqué en el orden ahí luego vienen decimales exactos vienen los decimales periódicos y los decimales semiperiódicos no solamente tienen que saberse esos cuatro tipos sino que tienen que saber transformar de decimal a fracción y de fracción a decimal ¿ok? vamos a hacer el repaso rápido a ver si se acuerdan de esto lo que me decía Vicky de multiplicar por 100 es cuando tengo un decimal exacto ¿ok? si yo tengo vamos a escribir lo que va 6,25 lo quiero transformar a fracción como tiene dos decimales y es un número exacto un decimal exacto se multiplica por la unidad seguida de ceros es decir un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga ¿ya? y ahí está cuando se va a la derecha sobre 10 se va a la derecha exactamente entonces este 6,25% ¿cuánto es? 625 625 625 centésimas ¿y por qué me da 625 centésimas y no me da 25 cuartos? ¿cómo debería dar? porque está simplificado está amplificado ¿quién me ayuda a simplificar eso? bueno simplificamos por 5 ok ¿por qué por 5? porque los dos son múltiplos de 5 ¿cómo saben que son múltiplos de 5? porque 5 por 1 es 5 que es el número final y 5 por 2 es 0 que es el número final del 100 correcto todos los números que terminan en 5 o en 0 son divisibles entre 100 ok ¿cuánto hace 625 entre 5? es que no te lo digo a mí no me gustan esos números ah no voy a buscarle otros números a Vicky porque ajá la niña no quiere no quiere 125 vamos a buscarle los números 125 exacto ok ajá Vicky aquí tienes un número más bonito 125 no no ¿100 es un número feo o es bonito 100 es hermoso son 50 100 entre 50 ¿cuánto es 100 entre 5? sí o no espera la mente me confunde ok 25 25 25 25 es un número chiquito y bonito no perdón 20 20 20 20 pila ahí pila ahí estas son divisiones que tienen que aprendérselas de memoria muchachos el 100 de hecho el 625 también 625 entre 125 tienen que aprendérsela de memoria y 100 entre 5 también tienen que aprender esa memoria que da 20 ok eso les ayuda para el cálculo mental la van a usar mucho en este curso para esta prueba se va a usar muchísimo estas divisiones ahora todavía necesito simplificar más porque no tengo lo que yo quería 25 25 y el de abajo da 4 eso ya está papilla ahí entre cuánto dividiste entre 5 entre 5 otra vez siendo 25 entre 5 da 25 y 20 entre 5 da 4 esta fracción se puede simplificar no por qué no bueno se podría simplificar por 5 no se puede porque está el 4 pero por 3 se puede simplificar ok ¿cuánto da si la simplificas entre 3? no no mentira mentira porque daría 11 disculpe disculpe señor no sé qué da 11 no sé qué lo que da 11 es una fracción irreductible ya porque esta fracción correcto como lo dice Juan Pablo irreductible es una forma de escribirlo o irreducible también se puede decir ok es irreducible ¿por qué es irreducible? ¿quién me dice por qué es irreducible esta fracción? porque no tienen un múltiplo en común múltiplo no no tienen un divisor en común el cual los deje ambos en exacto exactamente divisor común sí ok no tienen un número que los divida a ambos al mismo tiempo si quieren decirlo de otra forma divisor divisor es el que divide ya múltiplo es que se va haciendo cada vez más grande ya entonces y siempre van a haber múltiplos comunes siempre va a haber un múltiplo común lo que no siempre hay es un divisor entonces pendiente con eso muy bien Juan Pablo muy bien Vicky también ahora este ajá ya convertimos la más fácil el decimal exacto ahora ustedes saben cómo llegar del 0,3 periódico al 1 tercio no no me acuerdo en 10 0,3 partió 10 eso ¿por qué? porque él tiene un un solo número detrás después de la coma entonces los números detrás de la coma son la cantidad de ceros que tiene el denominador no aunque lo estoy pensando porque tiene la rayita o sea son más 3 correcto yo puedo escribir yo puedo escribir el 0,3 sobre 10 ¿ya? pero esto es 3 décimos si yo divido 3 décimos da 0,3 periódico es 9 es 9 es 9 es 9 3 partió 9 así sí esa sí es ¿ok? pendientes que le voy a explicar desde 0 esto muchachos tienen que aprendérselo y ahorita de hecho eso sí está en la diapositiva que está abajo también ahí se los voy a explicar este dijimos ajá 0,3 periódico ¿qué se hace? se escribe el número completo sin la coma el número completo sin la coma es el 3 o 0,3 número completo sin la coma y se divide entre tantos 9 como cifras decimales tenga el periodo como el periodo aquí tiene una sola cifra entonces coloco un solo 9 ¿ya? ya corté y ahora puedo simplificar ¿qué número divide al 3 y al 9 al mismo tiempo? el 3 el 3 queda un tercio ahí murió podría quedar en 3 solo no no puede quedar el 3 solo ¿por qué? ah no eso es cuando el 1 está abajo no, no eso es cuando el 1 está abajo ok ok pendiente ahí muy bien Vicky ok pendiente con eso ¿no? si el 1 está abajo puedo escribir el 3 solo pero un tercio es un tercio no hay forma de simplificar eso ya es irreducible y ahora voy con el decimal semiperiódico este se le se pone al 97 se queda al 97 y se le resta el número que no tiene periodo ok se escribe el número completo sin la coma y se le resta la parte entera y anteperíodo ¿qué es eso? el 0 el 0 ¿y qué más? el 9 0 9 ok parte entera y anteperíodo ¿se entendió? sí y abajo queda el queda un 9 y el 0 es por la cantidad de decimales que hay creo ¿no? no no creo que te coloco o sea sí son 9 y 0 no sé si lo dijiste mal pero lo pensaste bien puede ser eso Juan Pablo lo que dijiste tiene error pero puede estar bien este a ver se coloca un 9 por cada cifra del periodo ¿cuántas cifras tiene el periodo aquí? una una entonces va a ser un solo 9 y después un 0 por cada cifra del anteperíodo ¿cuántas cifras tiene el anteperíodo? 2 0 y 9 el anteperíodo solo el 9 solo el 9 el 9 nada más entonces es un solo 0 ¿ya? ese es el anteperíodo porque la otra es la parte entera ¿sí se entiende? sí ya aquí está fíjense aquí que les hice la división parte entera es el 0 anteperíodo es el 9 y el periodo es el 7 ¿ya? entonces un 9 por el periodo y un 0 por el anteperíodo y ahora resolvemos esto ¿cuánto da 97 menos 9? 88 88 90 ¿se puede simplificar sí o no y por qué? y ya por 5 42 42 partido 45 en 2 como diga ok la mitad 88 42 la mitad de 88 es 42 44 pendiente muy bien Juan Pablo porque están haciendo las operaciones mentales pero ese cálculo mental tenemos que pulirlo ¿ves? que pulirlo para que reducir al mínimo esos errores es normal que se equivoque no te vas a sentir mal por eso ¿no? por si acaso pero hay que reducir esos errores al mínimo va súper bien este ahora ¿hay algún número que divida el 44 al 45? el 3 no bueno no sé no hay número que divida no hay ningún número que divida de hecho cualquier fracción que ustedes tengan cuyo numerador sea uno menor que el denominador o viceversa eso no se puede reducir ¿ya? no hay ningún número múltiplo de otro que que esté uno encima o sea el siguiente nunca es divisible entre un mismo número que el anterior ¿ya? solamente el uno que divide a todo el mundo pero el uno no me sirve así que este es irreducible ya si ustedes dividen 44 entre 45 les tiene que dar 0,9 con 7 periódicos ¿ya? o si dividen 88 90 también tiene que dar lo mismo todas estas fracciones son equivalentes ¿alguna duda con esto? o vamos bien 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 ahora aquí lo importante es que cada cifra del periodo cada cifra del periodo va a ser un 9 y cada cifra decimal decimal que no es periodo va a ser un 0 ¿ok? lo que no sea periodo decimal va a ser un 0 esto lo tienen que saberse ahí y aquí va a estar anotado fíjense para pasar de decimal a fracción ahí están las tres conversiones que hicimos decimal exacto decimal periódico y decimal semiperiódico ¿ok? siempre se va a escribir el número completo 50 esa parte yo la digamos la como esto es un resumen la elimino para no repetir pero siempre se escribe el número completo 50 entonces este ahí la tenemos de todas maneras vamos a seguir repasando esto en las próximas clases como les digo ahora ¿para qué me sirven las fracciones? me sirven para repartir en partes iguales dividir segmentos hacer razones y proporciones o porcentaje ¿ya? utilidad histórica puede identificar las partes de un todo porciones de algo si yo tenía una división de un terreno yo necesitaba saber fracciones para poder dividir ese terreno parte igual ¿y cuáles son las operaciones que yo no puedo hacer con los números racionales? esta la más importante división entre cero ¿por qué yo no puedo dividir entre cero? ¿quién me dice? te lo puedo explicar porque si yo tengo cuatro manzanas y cero personas no voy a tener personas a cual dividir las manzanas ya y entonces me quedan cuatro manzanas y me quedan no la voy a dividir no me quedan no me quedan manzanas que dividir ¿por qué? si tengo cuatro manzanas no hay personas a quien dividirle las manzanas ya pero ese o sea ese concepto está chévere para explicar la división pero no sirve para explicar la división entre cero no sirve para explicar la división entre cero es porque todas ¿por qué? 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 todo número dividido entre cero da cero eso es lo que me dices Paola no multiplicado todo número multiplicado por cero da cero eso es verdad es que igual una pregunta es que igual según yo la división entre cero no está bien definida o sea como que no se definió muy bien bueno ponemos la calculadora una entre cero dice que no es posible ok ok fíjense lo que dice Juan Pablo no está bien definida no es que no esté bien definida las operaciones matemáticas todas están bien definidas lo que sucede es que esa es una operación problemática y esa es una de las preguntas que yo te había dicho que les tenía por ahí una de las preguntas pues Paola me está diciendo que todo número multiplicado por cero es cero y eso es verdad y por ahí va la explicación ¿qué sucede? que la división es la operación inversa de la multiplicación nosotros dijimos ahorita que seis dividido entre tres da dos ¿por qué seis dividido entre tres da dos? ¿quién me explica eso? porque tres por dos es seis correcto lo que yo busco en una división es qué número multiplicado por el divisor resulta el dividendo esa es la definición de división ¿se entiende Juan? sí ya esa es la definición de división yo digo esto es verdad porque dos por tres es seis y esa es la explicación entonces lo que yo tengo que buscar aquí es qué número multiplicado por cero me da cinco ¿quién me dice qué número multiplicado por cero da cinco? no hay porque todo número multiplicado por cero es cero exactamente no existe porque todo número multiplicado por cero da cero es imposible que me dé cinco ¿se entiende eso? sí sí entonces esa es la explicación esto no existe y ojo que esta es una de las preguntas importantes que a mí me encanta esta es una pregunta buena porque la matemática todavía no ha podido resolver este rollo la división entre cero todavía no existe la división entre cero a pesar de que la matemática ha un hombre cambiado enormemente en los últimos cinco mil años y en los últimos cien años también han ido resolviendo muchísimos problemas todavía la división entre cero no existe quizás en algún momento se cree un nuevo conjunto numérico donde eso exista pero por ahora no existe ¿ya? por ahora no existe esto es importante ahora ¿qué pasa si yo divido cero entre cero? ¿cuánto dará esa división? cero está cero ¿por qué? bueno no debería ¿por qué dividir? es que esa pregunta ¿por qué dividiría cero por cero? bueno yo puedo dividir cualquier número yo puedo dividir un entero entre otro entero entre otro entero cualquiera cualquiera división entero ¿pero por qué da cero? ¿quién me dice aquí? ¿por qué cero entre cero daría cero? cero por cero es cero eso mismo ok eso es verdad eso es verdad cero por cero es cero pero es la única solución o tiene más soluciones porque cero entre cero da cero no no tú no puedes justificar con lo mismo que estás diciendo eso no no lo puedes justificar así a lo que me refiero yo Vicky o muchachos en general ustedes todos ¿qué número puedo poner aquí para que esto de cero entre cero dé algo o sea la pregunta es ¿qué número multiplicado por cero me da cero? bueno todos los números todos los números todos los números porque entonces que esto puede dar uno porque uno por cero es cero o dos porque dos por cero es cero o un millón un millón por cero ¿cuánto es? cero cero entonces ¿cuál es la solución de esta división cero entre cero? de todos los reales todos los números reales no existe tampoco ¿ok? esto no existe porque las operaciones en matemática deben tener una sola solución no pueden tener infinitas soluciones ¿sí se entiende? o sea nos confundió nos preguntó cosas que no existen estas dos cosas no existen y les estoy explicando por qué no existen por eso se las pregunté ¿ves? entonces a lo mejor tú me dirás Vicky coxa me estás confundiendo no te estoy explicando por qué no existe te estoy explicando por qué no existe entonces quiero que estas dos cositas que parecen muy difíciles o muy fáciles no sé qué les parezca a ustedes quiero que las anoten y se las aprendan de memoria la división entre cero no existe ¿ya? si yo tengo un número dividido entre cero un número cualquiera distinto de cero dividido entre cero no existe porque no hay ningún número multiplicado por cero que me dé 5 que me dé otra cosa distinta de cero y cuando divido cero entre cero tampoco existe porque va a tener infinitas soluciones pero en matemática las operaciones tienen que tener una sola solución si no tienen una sola solución entonces no está definida por lo tanto esto tampoco existe cero entre cero tampoco existe ¿ya? más adelante cuando ustedes ya pasen la PAES y vayan a la universidad en límites en límites esto sí se llama indeterminación y se puede resolver ¿ok? hay indeterminaciones cero sobre cero que se pueden resolver y el algo sobre cero va a ser infinito ¿ok? pero ese es el límite como número que es lo que estamos viendo nosotros aquí eso no existe ¿estamos de acuerdo? sí sí ok anoten por ahí esta es una de las cosas que no se puede resolver en las en las en los números racionales perdón ok vamos vamos bien con esta clase me está gustando pero nos está faltando un montón de cosas por ver este pero no importa pues tenemos todo el año para ver tenemos todo el año para ver ahora la longitud de una circunferencia ¿ustedes saben lo que es eso? me suena ¿qué es la longitud de una circunferencia? me suena ¿a qué te suena? a una me suena más a física no es geometría longitud de la circunferencia es geometría la longitud de la circunferencia es el diámetro no ¿no? no es el diámetro no es el diámetro ojo vamos a hacer aquí el dibujito vamos a hacer se me acabó el espacio aquí pero vamos a hacerlo aquí abajo si yo tengo una circunferencia una circunferencia es lo que coloquialmente le decimos círculo pero no es lo mismo ok el círculo es lo que está dentro de la circunferencia y la circunferencia es solamente el borde el diámetro que es lo que me está diciendo Juan Pablo es la recta bueno no es una recta es un segmento que divide a ese círculo en dos partes iguales ¿sí me entienden? sí sí este es el diámetro ¿sí se entiende Juan Pablo? sí 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 si lo tenía me confundí ahí porque el diámetro es lo que divide y el radio es la mitad del diámetro exactamente muy bien ahora la circunferencia es el borde solamente el borde hay gente que le dice perímetro del círculo pero a mí no me gusta decirlo así yo le digo longitud de la circunferencia que es el nombre correcto ahora ¿por qué la longitud de la circunferencia no se puede resolver con números racionales? porque aquí viene un número muy famoso que es el número más famoso de todas las matemáticas ¿alguien lo conoce? no ¿alguien lo dijo? el número pi 3,14 tanto tanto ahí está el número pi se usa para calcular la longitud de la circunferencia vamos a escribirlo aquí abajito esto se me acabó el espacio vale vamos a escribirlo aquí longitud de la circunferencia es igual a 2 pi por r 2 pi por el radio y el pi no es un número racional ¿por qué no es un número racional? ¿por qué infinito? ya pero no está determinado no está no está determinada su finalidad ¿por eso decirlo? ¿no? el fin dices tú no sabemos cuál es el fin eso es verdad pero no es por eso que es un número irracional no es por eso que es un número irracional porque no es un decimal periódico ni semiperiódico ni exacto todos los números son distintos muy bien ahí está excelente aplauso para Adriana había estado calladita toda la clase pero cuando habló no hombre habló de verdad muy bien ahí vale 3,14 15 92 creo que son esas son las primeras cifras son las que yo me sé ¿ya? y ni siquiera me las sé no estoy seguro la del número pi ajá los decimales el número pi son 3,14 16 se aproxima al 16 pero no es 16 es 15 92 creo creo no sé búsquenlo por si acaso búsquenlo por si acaso bueno porque lo busqué se lo digo ajá y después del 16 ¿qué viene? no lo deja hasta el 16 ah entonces está aproximado es lo que te estoy diciendo está aproximado eso no es así tiene infinitos decimales el número es es 3,14,15,9 ah 9,2 y después viene un montón de decimales que hay gente que le ha sacado 100.000 millones de decimales al número pi y todavía no saben cuál es el otro número que viene ¿ya? ¿qué significa esto? que es un decimal infinito no periódico aquí es en donde está el apellido esto es lo que hace que no sea racional es infinito no periódico los racionales son infinitos periódicos o semiperiódicos ¿se entiende la diferencia? sí, sí vamos bien ¿no? entonces y decimales infinitos no periódicos significa que ellos van a seguir teniendo decimales pero yo no sé cuál es el otro número que viene después de esto no hay ningún patrón que se repita por eso son irracionales ¿ya? los números irracionales entonces podemos mencionar el número pi como el número más famoso que de hecho el día internacional de las matemáticas lo decretaron el mismo día del número pi que es el 314 ¿ya? en o sea en el ¿cómo se llama? en el calendario de Estados Unidos el 314 es marzo 14 de marzo ¿ya? que para nosotros sería 1403 para nosotros sería 1403 14 de marzo pero en Estados Unidos 3,14 es 14 de marzo ¿ya? y ese es el día internacional de las matemáticas gracias al número pi ¿si se entendió? entonces anoten por ahí por si acaso es un dato curioso internacional de las matemáticas ahora además del número pi hay otros números irracionales que están las raíces que no son exactas ¿quién me dice una raíz que no sea exacta? raíz de 23 ok ¿y por qué elegiste un número no sé si a ti te parece feo o bonito el 23 pero ¿por qué elegiste el 23 y no otro número? fue el primero que se me vino a la cabeza que no tiene resultado exacto ya y no hay uno más fácil bueno el espera si podría pensar te puedo dar uno que se pueda espera 5 el número más fácil que se te ocurra que no tenga raíz de 50 raíz de 50 porque se puede simplificar en 25 por 2 y ahí sale el 5 y quería 5 raíz de 2 ok pero ese todavía es muy complejo dime uno más fácil raíz de 1 la raíz de 1 la raíz de 1 ¿es exacta o no es exacta? no es exacta no es exacta o sea perdón la raíz de 3 porque no hay dos números multiplicados que en 3 y el 1 así ok un número no son dos números es un número multiplicado por sí el mismo número multiplicado dos veces por sí mismo que es de ese resultado eso así sí muy bien Juan Pablo excelente muy bien muy bien muy bien fíjense que me encantó esta clase porque están participando súper bien ahí Juan Pablo Vicky y bueno lo que dijo Ariana mató este tremenda participación esa ahí Ariana ahora estamos hablando de competencias que se van a evaluar en la PAES ok competencias que se van a evaluar en la PAES y ahorita déjenme copiar esto vamos a copiar aquí raíz de 2 o raíz de 3 esos son raíces que no son exactos ajá dígame ¿cuál es el como que la inicial de números irracionales? ah no tiene un nombre como tal no se usa esto no se usa pero se puede usar la letra i la única coherente de todo ya va no estoy seguro si se puede usar la letra i pero no tiene no tiene un nombre como tal los números irracionales porque no son un conjunto como tal sino que son un subconjunto por lo general cuando hablamos de los irracionales se pone el nombre completo irracionales es irracional o también le ponen reales asterisco ¿cómo es? no u asterisco u asterisco eso es como decir los que no son racionales ¿sí se entiende? sí ¿ya? cu asterisco entonces este los reales es la letra r la letra r es la marcada que fue la que hablamos justo antes de pasarnos a esta a esta tablita pero irracionales como tal no tienen una letra que los defina sino que ustedes tienen que saber si le dicen cu asterisco se refieren a ellos o la letra i o por lo general se escribe el nombre completo irracional irracional si está en inglés en otros idiomas le vas a poner el nombre completo les decía están las raíces que no son exactas los logaritmos que no son exactos y algunas constantes importantes como son el número pi el número más importante de la matemática y el número e ¿ustedes han escuchado el número e? el número e se le llama el número de euler y se usa en los logaritmos sobre todo y en cálculo diferencial número de euler eso lo vamos a ver más adelante ¿ya? el número de euler es aproximadamente 2,8182 y otra vez tiene un montón de decimales no periodo ¿ya? infinito de decimales no periodo número de euler ahora sí muchachos les hablo de las competencias que les va a evaluar la PAE vamos a aprovechar estos 10 minuticos para hablar de eso rápidamente yo lo puedo cerrar aquí vamos a cerrar el tema de los conjuntos numéricos y después pasamos a eso ¿ya? los números entonces irracionales son los que no son racionales ¿ya? son dos conjuntos totalmente distintos no no hay ningún número irracional que sea racional al mismo tiempo los anteriores si se entrelazan entre sí fíjense que aquí está una representación bien bonita de esto la N son los números naturales los números enteros es una extensión que se hace de los naturales ¿ok? los naturales son solamente los positivos bueno los enteros incluyen al cero y a los negativos pero también incluyen los positivos después los racionales incluyen a los decimales exactos periódicos y semiperiódicos pero también incluyen a los enteros y como incluyen a los enteros también incluyen a los naturales ¿se entiende? ¿estamos bien? todos estos son los racionales aparte están los irracionales que como les dije está la letra I o puedo decirle Q asterisco vamos a poner aquí Q asterisco no tienen una letra como tal pero cuando yo uno por completo los racionales y los irracionales todos los conjuntos que hemos visto son los números reales ¿ok? y con los números reales ya yo puedo hacer adiciones sustracciones multiplicaciones divisiones sin ningún problema obviamente teniendo la la restricción de la división entre cero ¿ok? que eso no va a existir en ningún conjunto la división entre cero es una restricción importante y la única otra operación que no se puede resolver en los reales son las raíces pares de números negativos por ejemplo la raíz de menos 4 ¿cuánto da la raíz de menos 4? 2 ¿da 2? menos 2 y 2 ok la raíz de 4 es menos 2 y más 2 eso es verdad la raíz de 4 positivo pero la raíz de menos 4 ¿cuánto es? ¿qué número multiplicado por sí mismo da menos 4? menos 4 o sea el menos 2 el menos 2 el menos 2 vamos a verificar menos 2 perdón perdón no hay creo no hay raíces con números negativos porque no hay número multiplicado que por sí mismo que dé un número negativo esa es la explicación muy bien Juan Pablo entonces esos son los números imaginarios ningún número multiplicado por sí mismo que dé negativo ok o ningún número elevado al cuadrado va a dar negativo todo número elevado al cuadrado es positivo eso es importante que se lo sé eso es igual a 2i exactamente ahí es en donde vienen los números imaginarios y aquí es en donde respondo a la pregunta de Vicky la pregunta que me hizo Vicky hace como media hora un poquito más no sé la letra i aquí Vicky significa imaginarios ok la raíz de menos 4 no existe en r vamos a escribirlo aquí no existe en r en los reales entendí existe en los números imaginarios donde la i esa i significa la raíz de un número negativo perdón de menos 1 la raíz de un número negativo entonces el 2 es el resultado normal de la raíz de 4 pero la i me dice que es un número imaginario porque este la raíz de un número negativo no existe la raíz cuadrada de un número negativo no existe entonces los números imaginarios como tal solamente los imaginarios no tienen un nombre como tal pero se usa la letra c para los números complejos y cuando yo uno reales con los complejos reales con los imaginarios son los complejos los reales con los imaginarios son los complejos eso así ya este bueno ahí está la explicación Vicky las raíces para el número negativo ahí es donde vienen los imaginarios tú deberías verlo ahora este año Vicky los números imaginarios en qué año en qué año en tercero tercero medio tú estás en tercero medio estoy en segundo ah estás en segundo ah bueno también te lo deberían dar pero por nombre así como te lo estoy dando yo nada más el nombre no vas a resolver raíces negativas este pero no es difícil eso es súper fácil si tienes dudas me pregunta para una persona que tiene como tres diplomas y le ha hecho clases a profesores claro si vale eso es facilito vale si es fácil para mí es fácil para cualquiera tranquila Vicky que te va a ir bien vale si te estoy dando clases yo ya con eso ya tienes más de más de medio camino ganar ahora muchachos este qué les pareció este primer resumen que hicimos de los números porque nada más hablamos de números qué les pareció este primer resumen excelente vamos bien verdad ahora les quería hablar de las competencias porque con lo que me dijo Juan me acordé de las competencias que les va a evaluar la PAES y que es algo que vamos a estar desarrollando en todas mis clases no es porque lo esté pidiendo la PAES que yo lo voy a trabajar con ustedes no es porque lo esté pidiendo la PAES sino porque así son mis clases todas mis clases yo voy a enseñarle a resolver problemas me encanta la resolución de problemas yo soy muy problemático me gusta inventar problemas y resolverlos modelar matemáticamente qué significa modelar no es que van a ponerse a caminar aquí ya me imaginé a Vicky modelando ya me imaginé a Vicky modelando a ella le gusta caminar no es que van a ponerse a caminar aquí modelando modelar significa traducir de un lenguaje cotidiano de un problema real al lenguaje matemático ok yo puedo escribir una ecuación representar una función lineal por ejemplo una línea recta hacer una tabla de valores en estadística eso es modelar de un problema real al lenguaje matemático ok eso es modelar yo lo voy traduciendo resuelvo el problema con ecuaciones por ejemplo y después de que yo resuelvo el problema yo tengo que traducir ese número que está dando es una respuesta para mi problema entonces yo tengo que otra vez llevarlo al contexto que me están diciendo si se entiende eso vamos bien entonces estos son dos competencias importantísimas o habilidades importantísimas en la matemática pero además está la representación y la argumentación de ideas ya y eso fue lo que trabajamos la forma de representar puede ser verbal puede ser un gráfico puede ser una ecuación también o algebraica vamos a ponerlo algebraico para generalizar más algebraica o aritmética cuando yo puedo hacer una operación ok aritmética es cuando hablo de operaciones matemáticas entonces esas son distintas representaciones lo que trabajamos hoy es lo verbal entonces cuando ustedes aprenden a verbalizar lo que están pensando eso es una competencia importante y que les va a ayudar para los padres les va a ayudar para los padres ustedes tienen que saber leer el lenguaje escrito también es un lenguaje verbal es verbal escrito entonces si ustedes saben leer e interpretar lo que les están diciendo ustedes van a poder también explicarlo y la argumentación de ideas es cuando ya ustedes hacen vamos a hablar de una cadena lógica entre una idea y otra ok si yo les doy la definición como les dije ahorita de división donde 6 entre 3 es igual a 2 y yo les digo esta es una definición y esto es así porque 2 por 3 es igual a 6 ese es el argumento entonces cuando yo les pregunto porque 5 entre 0 no existe esto no existe porque ustedes tienen que saber que la argumentación viene de la definición entonces no es inventar no es inventar porque no sé lo de las manzanas que me dijo Juan por darles un ejemplo lo de las manzanas ok está chévere lo de las manzanas pero no me ayuda a interpretar porque esa división no existe en cambio cuando yo voy a argumentar realmente una respuesta yo me voy a la definición ya y eso lo vamos a ver mucho en este curso porque en todas las preguntas que yo les voy a hacer siempre les digo si o no y por qué entonces si usted me va a decir si da eso por qué o me dicen no da eso por qué tienen que argumentar y ahí es en donde está la riqueza de este curso muchachos de verdad esta clase fue apenas la introducción fíjense que vimos cosas demasiado básicas son cosas de primaria podríamos decir las cosas que vimos hoy este pero la vimos de una forma bien bonita a mí me gustó bastante esta clase espero que ustedes están bien quisiera darles unos minutos a ustedes a ver alguien que me diga qué les pareció esta clase bien bien muy bueno ah vi que dice que bien qué opinan los demás bien o sea todo esto ya me lo sabía pero me sirvió para volver a refrescar la mente sobre esto exactamente el numérico exactamente este es especialmente muy bien ahí Juan Pablo gracias qué les pareció a Arianna Santiago a Paola qué les pareció esta clase muchachos vamos bien buena buena está buena dice Santiago excelente ahí vamos desde cero fíjense que este curso empieza desde lo más básico ya empezamos con esto hoy este pero les puedo asegurar que en las próximas clases vamos a avanzar muy rápidamente en esta guía de todas maneras se las voy a enviar completa porque estas son cosas que ya ustedes deberían saber en teoría es normal que no se las sepan o que tengan dudas y por eso voy a estar yo aquí para ayudarle ok les voy a enviar toda esta guía completa y después de que veamos el repaso completo de esta guía les voy a enviar un primer ensayo para que vayamos analizando en dónde están mis debilidades suyas en este caso y también o sea además de hacerles un plan personalizado ir abordando todo el plan general desde lo más básico hasta una profundidad bien bien importante a nivel experto ya así que nada muchachos con esto me despido yo por hoy pero de verdad que les agradezco bastante la participación espero que en las próximas clases los que tengan el micrófono apagado participen aún más y este verlos puntuales siempre todas las clases recuerden que nos vemos otra vez el martes a la misma hora martes a las seis y media puntuales ahí yo les voy a escribir les voy a enviar esto al whatsapp y los que quieran ver la clase grabada escríbanme también al whatsapp porque esta clase precisamente para eso las estoy grabando si alguien la necesita ver me las piden por whatsapp que yo se las voy a enviar ahí a ustedes ¿vale? no, no, no gracias listo muchachos me despido por hoy pero les mando un abrazo grande para ustedes para su familia cortense bien y nos vemos el martes chao chao chao